Yo no sé lo que hay en San Francisco que cuando voy allí no quiero partir será el encanto de sus bellas praderas que me hace preso y me condena será un papel que me regaló una muchacha mientras yo cantaba en una discoteca o será que el arco iris es más bonito cuando sale en el cielo de San Francisco San Francisco de Macorís yo te quiero, te lo voy a repetir San Francisco de Macorís yo te quiero con Frenesí Si algún día no puedo ir a San Francisco mi canción será vuelo de mariposa se posará en el limbo de una rosa y le hablará del rumbo de mi destino y si en los caminos la muerte me atrapa desde una estrella con un coro de ángeles le cantaré mil canciones a San Francisco y le diré que su bonito recuerdo borró de mi mente la palabra olvido San Francisco de Macorís San Francisco de Macorís yo te quiero, te lo voy a repetir San Francisco de Macorís yo te quiero, te lo voy a repetir San Francisco de Macorís yo te quiero con Frenesí San Francisco de Macorís yo te quiero, te lo voy a repetir San Francisco de Macorís yo te quiero, te lo voy a repetir San Francisco de Macorís yo te quiero, te lo voy a repetir San Francisco de Macorís 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 San Francisco de Macorís